Psicología de un infiel Sin duda, mujeres y hombres percibimos el mundo de manera muy diferente, no por poco se dice que nosotras somos de Venus y ellos de Marte, pues por mucho que nos entendamos con alguien, siempre habrá una brecha grande entre el pensamiento femenino y masculino, psicología de un hombre infiel. ¿Qué es la infidelidad? Es una relación, si nos vamos de lleno al punto de vista masculino, la infidelidad es un deber, una obligación, y no un comportamiento lógico o natural. Por lo menos eso fue lo que se descubrió a través de un estudio de la Universidad Estatal de Kansas, en el que 450 hombres coincidieron en el hecho de que la fidelidad es más una obligación, que una decisión. En sus propias palabras, ellos desean estar con otras mujeres, pero no deben hacerlo, así que se detienen, algunos, hasta que las circunstancias cambian a su favor o en contra. A través de extensas entrevistas donde la muestra estudiada relató con detalle su percepción de lo que es la vida sentimental. La infidelidad es un acto puramente sexual y por ello, no sienten tanto remordimiento de cometerlo. Lee también, ¿Cuál es el peor hábito de cada signo zodiacal? En cambio, las mujeres sufrimos más con la infidelidad porque implica una traición tanto física como emocional, pero sobre todo emocional, pues podría indicar disminución del interés de amor o incluso de la atracción entre las dos personas. Lo más curioso de todo es que, muchos hombres aseguraron que el ser infieles no necesariamente significa que ya no sientan atracción o amor por sus parejas, sino que simplemente, también la pueden sentir por otra o más personas a la vez. MMM, lo sé, esto suena muy loco o no. Otro punto de vista científico del tema sería que, de acuerdo a los estudios de comportamiento social de la Universidad de Bath en Reino Unido, Para los hombres, la monogamia es más una imposición social que una reacción natural al emparejamiento y por esta razón, aseguran que, no es parte de su naturaleza, y que a pesar del gran desarrollo tecnológico y humano que ha vivido nuestra especie, ellos simplemente, no pueden, vencer sus necesidades prehistóricas. Eric Anderson, quien escribió el libro, La brecha de la monogamia, asegura que sin importar lo mucho que amemos a una persona, el deseo que sentimos por estar con alguien más, por socializar nuestras relaciones íntimas, es algo que no se puede evitar ni vencer. Lee también, el tipo de perro que debes tener de acuerdo a tu personalidad, según tu signo del zodíaco. Según diversos estudios, los hombres se aburren de la vida íntima. Algunas de las razones más populares entre los hombres entrevistados en estos estudios para ser infieles, son, 1. El sexo con sus parejas se vuelve rutinario y buscan algo diferente, 2. Ser infiel es un acto natural, 3. La relación emocional y sus conflictos crean tensión y por ello buscan sexo sin complicaciones, 4. Se usa como un método para mejorar la relación de pareja, 5. Si su pareja no se entera, entonces no sienten remordimiento o culpa, no hay excusa, una infidelidad es un engaño y una traición a la confianza y a las emociones de una persona, pero por lo menos con esto podemos entrar un momento en la mente de ellos y tratar de comprender la razón de sus acciones. Lo que cada quien haga después de haber vivido la experiencia, es algo que se deja a criterio, pareja tóxica, infidelidad, psicología de un hombre infiel, pareja como es un infiel, como identificar a un infiel.